En Michoacán, el paro indefinido de labores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación alcanzó al 10% de los más de 11.000 planteles de educación básica en el primer día de su desarrollo, informó el Secretario de Educación en el Estado, Jesús Sierra Arias. El primer día del paro indefinido, según cifras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán, alcanzó un 75%, lo que equivale al apoyo de 60.000 de sus agremiados, estimó el dirigente estatal de la CENTE, Juan José Ortega. Adelantó que el jueves se estarán realizando diferentes acciones en el Estado, como la toma de casetas de peaje. Al menos 500 normalistas del plantel de Arteaga, Michoacán, se manifestaron en Morelia de manera pacífica para exigir dialogar con el gobierno del Estado, así como el otorgamiento de más de 1.000 plazas automáticas para los egresados de este año. En el acceso y salida a Pátzcuaro, se sumaron estudiantes que mantenían cerrada la circulación en frente de casa de gobierno para dirigirse a Palacio de Gobierno. El edificio de la Secretaría de Educación en Michoacán está tomado por maestros de la CENTE como parte de la movilización que emprendieron ayer con un paro indefinido en los casi 11.000 planteles de educación básica del Estado. No hay manera de realizar algún trámite. El Ejecutivo Estatal debe iniciar los procesos administrativos a los funcionarios públicos que pudieron haber cometido irregularidades en la designación de Jesús Reina como gobernador interino, señaló el dirigente del PAN en Michoacán, Miguel Ángel Chávez, respecto a las especulaciones que han surgido sobre que el PRI y el PRD realizaron acuerdos para apoyar a Reina García como propuesta para mandatario interino. El PAN reconoce la decisión que tomó ayer lunes el Congreso de Michoacán para designar a Jesús Reina como gobernador interino, afirmó el dirigente estatal albiazul, Miguel Ángel Chávez. Deseó éxito al mandatario interino y dijo que su partido apoyará en las iniciativas, acciones y decisiones que tome Jesús Reina. El arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda, dijo que espera no exista un vacío político durante los siguientes tres meses y que el gobernador interino Jesús Reina trabaje con eficacia para resolver las problemáticas en materia de seguridad, educación y empleo en beneficio de los michoacanos.